Hola, hola, ¿cómo está mi querida comunidad de Marchive? Espero que muy bien. El profesor Marco le está hablando y les trae la cuarta cápsula del mes de octubre. Así que mucha atención para lo que se nos viene. Es una cápsula con un enfoque de zona abdominal baja, en verdad, toda la pared abdominal, flexor de cadera, psoas ciliaco, y también para trabajar nuestra musculatura de cuádrices. Son ejercicios modos gimnásticos, muy entretenidos y muy eficientes para realizar en casa. Bien, antes de iniciar les envío un saludo de agradecimiento al gobierno regional de O'Higgins, Corporación de Deporte Arrancagua, Consejo Regional y a Deporte Marchive. ¿Vale? Así que lo que vamos a necesitar para esta cápsula es espacio disponible, colchoneta, alfombra, mat, o similares para ablandar algunos ejercicios de tu espalda y la silla para la activación. Así que ponle atención, recuerda que no es una clase en vivo, puedes mirarla todas las veces que quieras y también sacar los ejercicios que más se acomoden a tus necesidades y objetivos. Así que vamos a iniciar. Te recomiendo para esta cápsula entrenar descalzo para una mayor conciencia corporal en lo que respecta al pie y la rodilla. Va a ser muy importante tener siempre las rodillas extendidas. De esta forma activamos nuestra musculatura de cuádriceps o muslos y también la punta de pie para fortalecer la musculatura del pie, de la planta, de gastrocnemio, pantorrilla y hacer que el movimiento o la fuerza termine en nuestros dedos. ¿Bien? Es para aumentar tu conciencia corporal. Así que a modo de activación vamos a sentarnos en la silla y vamos a comenzar levantando rodillas. Una, una, dos, dos. Al hacer este ejercicio estamos activando el flexor de cadera soba sidiaco, el cual nos permite levantar rodillas. Rodillas, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez y diez. Perfecto. Nos vamos un poquito más a la orilla de la silla y vamos a extender rodillas. ¿Bien? Nos voy a hacer un poquito más atrás, no se ve completo. Aquí voy a extender la rodilla, la dejo en el aire y vamos a contar aquí hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, importante, extensión de rodilla y planta y flexión. Punta de pie, modo gimnasia. Ahora, alejamos los pies de nosotros, ¿bien? O sea, perdón, los dedos de tu centro. Aquí esto es una dorsiflexión, los dedos están hacia mí, plantiflexión, alejo los dedos de mí. ¿Bien? Hicimos un isométrico para mejorar lo que es esa conciencia corporal, ¿bien? Ahora, desde acá vamos a llevar los pies por fuera de la silla y desde acá voy a intentar elevar. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Bien? Estos son ejercicios para que se incorpore en tu cerebro este tipo de ejercicio, en la conciencia corporal. Y la importancia de la extensión de rodillas para activar cuádriceps, limpiar el ejercicio y hacerlo mucho más eficiente. ¿Bien? Son solamente esas tres pasaditas para que mejore tu conciencia corporal respecto a lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Entonces, primer ejercicio, y siempre te recomiendo que lo tengas anotadito. Tengo aquí anotado mi rutina de diez ejercicios. Son ejercicios segmentados, luego de forma simultánea. Y vamos a trabajar repeticiones y mantenciones isométricas. ¿Bien? Entonces, voy a poner el cronómetro. Y arrancamos en cinco segundos. Lo voy a demostrar de 40 segundos activo y 20 segundos de descanso. Entonces, posición. Primer ejercicio. Extendemos rodillas, manos por fuera de las rodillas. Y levanto la extremidad derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y aguanto arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bajas, respira. Y vamos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Cuento arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos aire y ya comienza la recuperación. Recuerda que estoy haciendo 40 segundos activo, 20 segundos de recuperación. Ejercicio número dos. Lo hacemos con nuestra extremidad izquierda. Lo más importante va a ser subir la pierna con la extensión de rodillas siempre. Evitar perder esta línea. Bien, por subir harto la pierna. Y que las manos vayan al costado y que se sienta que recae el peso de tu cuerpo en las manos. Entonces, sintiendo que activamos las manos, saco. Uno. Y aguanto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Posiciónate bien. Carga el peso en las manos. Nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Vamos con la última. Dos. Como estamos trabajando con tiempo de esfuerzo y recuperación, nos olvidamos de las repeticiones y tratamos de ir adaptándonos siempre al tiempo. ¿Dale? Ejercicio tres. Me voy a poner un poquito de lado, quizás se ve mejor. Ejercicio tres. Levantamos de forma simultánea. Entonces, las manos al costado de las rodillas. Carga el peso en las manos. Que se sienta. Extiende los codos. Junta talones. Punta. Extensión de rodillas. Y subo. Uno, dos, tres. Vamos a ir haciendo de tres. Inhala y... Uno, dos, tres. Nuevamente. Inhala. Uno, dos, tres. Última. Bien. La idea va a ser siempre entonces el peso que recaiga en tus manos para alivianar un poquito la carga y también hacerlo de forma limpia el ejercicio. Ejercicio número cuatro. Pasamos ahora las manos por adentro. Es decir, las rodillas quedan por fuera. Y levantamos de forma alternada la derecha. Uno, dos. Y arriba. Un, dos, tres. Descansa. Si, por ejemplo, tienes que subir poquito. Uno, dos. Un, dos, tres. Va a ser mejor que subas un poquito, manteniendo siempre la extensión de la rodilla, que subir mucho y perder dicha extensión. Vamos otra vez. Buenísimo. La respiración. Y descanso. Entonces, ejercicio número cinco. Sacamos de forma alternada o solamente unilateral nuestra extremidad izquierda, manteniendo la extensión la tensión de rodillas, la tensión del cuádriceps, la punta de pie y los codos extendidos. Así que, por adentro de las rodillas, cárgala el peso en tus manos y saca. Izquierda. La respiración. Y descanso. Vamos. 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 La respiración. La respiración. Vamos. 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 Bien, en esta quise no transmitir tanto en cuanto a palabras, sino que transmitir el mensaje a través del hecho. Me estuve concentrando bastante más al estar respirando y exhalando provocando un sonido. Así que te dejo ese tip. Ahora lo hacemos de forma simultánea. Ahora, cargamos el peso en ambas manos y voy a sacar de forma simultánea. Bien, descansamos 20 segundos, recuperamos. Cambiamos el ejercicio y pasamos a uno llamado corta pluma. Para aquello, nos tumbamos de espalda en la colchoneta, llevamos los brazos extendidos sobre la cabeza y voy a buscar el pie sin flexionar rodillas idealmente, de forma alternada. Pie derecho, izquierdo, inhala, bota, inhala. Siempre a tocar el pie, idealmente, nos preocupamos de hacer poquitas repeticiones, pero siempre con una buena calidad de técnica. Bien, entonces tenemos ahí abdominales corta pluma de forma alternada o segmentada o también lo podemos decir tiempo 1 y 2. A continuación vamos a hacer el tiempo 3 y 4, que sería de la siguiente forma. Voy a subir en simultáneo y luego en simultáneo haciendo esta abducción de piernas y con los dedos tocando el centro del suelo. Y vuelvo acá, 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. Descansamos 20 segundos y ahora vamos a hacer el tiempo 5 y 6, para que en el ejercicio número 10 hagamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiempos. El tiempo 5 y 6, subimos nuestra extremidad inferior de forma simultánea y aplicamos un giro del tronco. Tocando el suelo. Inhala y bota. Inhala y bota. Recuerda que la cabeza es el timón del cuerpo, por ende rota, gira, mira. A la hora de hacer el giro, para que el cuerpo te siga. Bien, es importante que ello. Y ahora, ejercicio número 10. Vamos a combinar los 3 anteriores solamente en un combo de 6 tiempos. Que quedaría de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repito. Y repito. 2, 3, 4, 5 y 6. Y repito. 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y 10 ejercicios entonces, focalizados principalmente en pared abdominal, en mejorar tu conciencia corporal respecto a la extensión de la rodilla, lo que involucra una tensión constante de tu muslo, o musculatura llamada cuádricep, y agregar también esta conciencia corporal de la punta de pie, unificando fibras musculares hasta la punta de tus dedos del pie y de ahí hacia arriba. Bien, entonces, hicimos una pequeña activación con la silla, te demostré todo lo que fue la parte central de 10 ejercicios para realizar en casa, y ahora dejamos una pequeña pincelada de la importancia de la vuelta a la calma, y estos serían los ejercicios ideales post esta rutina. Bien, entonces, comenzamos con el famoso psoasidiaco, para ello, 90 grados una rodilla apoyada en el suelo, 90 grados la otra donde apoyamos el pie. Desde aquí, voy en diagonal con la cadera direccionando al talón que tengo adelante, y agregamos esta apertura desde el pecho con el brazo hacia atrás, para precisamente estirar un poquito más su psoasidiaco. Bien, 20 segunditos cada posición, súper bien. Haces un lado y luego el otro. Bien, ahí tenemos uno, el otro, el otro ejercicio. Para soltar cuádriceps, porque se tensan mucho después de hacer estos ejercicios, sobre todo los primeros 6, vamos a llevar manos a los talones o tendón de Aquiles, y desde aquí generamos una rotación externa de los hombros, para abrir el pecho, poder también estirar la pared abdominal psoasidiaco. Bien, es decir, toda la zona posterior está siendo hundida, y la zona anterior está siendo empujada para provocar este movimiento de relajación y extensión de la musculatura anterior. Bien, ese es el segundo, y el tercero podría ser posicionándonos en cruz, ¿verdad? Ahora llevamos la rodilla derecha o la pierna derecha al sector izquierdo, y desde aquí me relajo para poder soltar esta zona, pared abdominal y cuáles. Lo mismo para el otro lado. Bien, entonces lo importante y el mensaje que siempre les transmito es, a la hora de estirar, de volver a la calma, simplemente seamos conscientes de nuestra respiración, tengamos ese viaje de introspección, descubramos y a través de la respiración y el oxígeno, busquemos liberar zonas de dolor, musculatura tensa, etc. Bien, entonces espero les haya gustado esta cápsula, amigas y amigos de Marchiwe, nos vemos la próxima semana con más material, recuerda llevarlo a la práctica, comentarlo, compartirlo, ¿por qué no? Si no lo llevas a la práctica tú, compártelo y así el efecto multiplicador hará que lleguemos a más personas y por supuesto estén bajo un estilo de vida activo y saludable. ¡Nos vemos!